Miguel Flores desde Oviedo pregunta ¿Hay algún invento más inútil en la faz de la tierra que la goma de borrar bolígrafos? ¿O existe algún caso probado de que a alguien le haya funcionado? Es increíble porque lo que hace la goma, la supuesta goma de borrar bolígrafos, es llevarse papel Sí, 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 no sirve para nada No Nadie la usa Para convertir el papel en papel de fumar Te diré más, nadie usa, nadie usa tampoco la goma que hay Ya, 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 la goma que llevan, los lápices que llevan goma, arriba, tampoco la usa Que no me pegues Bueno, pero es que me gusta para... tampoco la usa nadie Bueno, para... ¿O quién la usa? Para nuestros oyentes, cada pausita que hacía era un golpecito que me daba A un dedo, a dos o a mano entera Eso